Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video de este canal Android Review en esta ocasión le vamos a estar compartiendo una configuración que nosotros hemos visto que nos da muchos beneficios nos acomodamos más al momento de estar jugando y pues vamos a empezar con el video les decía que vamos a compartirles una configuración de controles seamos más efectivos al momento de estar jugando y pues enseñarles que configuración existen aquí en el juego FIFA Mobile 2021 vamos a empezar con esto nos vamos aquí en ajustes que lo tenemos aquí en la parte inferior izquierda dice ajustes nos vamos aquí en preferencias de controles gráficos y sonido vamos a editarlo por lo general tenemos cuando empezamos casi todo está habilitado lo tenemos así de esta forma nosotros le vamos a ir diciendo cuál es habilitar y cuál es no para que tengamos un mejor desarrollo al momento de estar jugando solo con gestos este pues hay que deshabilitarlo porque cuando empezamos a jugar simplemente nos aparece el joystick y pues la verdad no para tirar, para tirar el balón es dar pases simplemente tenemos que estar tocando la pantalla a veces no nos acostumbramos a eso la verdad a mí no me gusta yo prefiero deshabilitarlo nos vamos a pases y tiros automáticos aquí sería pues a lo mejor sí y a lo mejor no la verdad a veces se hace algo incómodo porque estás jugando y se activa el modo automático y empiezas a hacer lo que la máquina quiera a veces yo los habilito conforme voy jugando y a veces no porque a veces sí es algo conveniente eso lo dejamos a criterio de cada quien como ustedes se vayan acostumbrando cambio automático ese yo lo recomiendo que sí lo tengamos activado porque a veces es algo o simplemente no sabemos qué jugadores meter, qué jugadores sacar y pues eso mejor lo dejamos a criterio de la máquina ya como vayamos nosotros desarrollándonos en el juego vayamos viendo qué características tienen nuestros jugadores y sabemos qué rendimientos dan al momento de estar jugando pues a lo mejor ahí sí ya lo activamos ahora nos vamos con el joystick virtual flotante esa sí hay que desactivarlo porque es algo incómodo porque por ejemplo yo pongo el dedo acá arriba pues el joystick se me acomoda ahí arriba o pego tantito acá abajo y ahí anda bailando donde sea es algo incómodo tenerlo aquí por eso yo lo recomiendo que lo desactivemos joystick virtual grande aquí ya dependerá también de uno igual con los botones grandes ya depende de uno porque si mi celular es muy pequeño y yo tengo bastante grandes los controles pues la verdad no me va a estar dejando ver y si mi celular es algo grande pues a lo mejor si lo habilitamos ya dependerá del criterio de cada uno controles de juego a ver qué dice aquí controles de juego yo soy virtual a la izquierda aquí ya dependerá de cada quien igual forma si eres zurdo o derecho pues eso tú ve probándolo mostrar ayuda visual este lo vamos a dejar activado el radar pues el radar igualmente lo vamos a estar dejando activado bueno nos muestra aquí la posición de cada jugador dónde están jugando y qué jugadas podemos hacer rápidamente atacar siempre hacia la derecha es y también hay que dejarlo activado o desactivado dependiendo cada uno de nosotros por eso hay que empezar a jugar y ver cómo nos acomodamos mejor aquí con el efecto de menú ya dependerá de cada uno de nosotros aquí música del menú lo podemos desactivar y deja de sonar la música lo activamos ya la verdad a mí sí me agrada la musiquita así que lo voy a dejar efectos del juego pues eso también lo dejamos activado silenciar solicitudes de entrada eso lo dejamos deshabilitado esta sería la configuración que nosotros estaremos manejando y espero a ustedes les guste y les sirva de mucho y vamos a probar a ver qué tal nos va vamos a jugar un partido de temporada en la división 9 estamos apenas en la 9 ya tardamos aquí algo todavía no hemos podido avanzar a la 8 vamos a jugar a ver aquí les va a aparecer cómo se muestran los controles rápidamente nos hemos venido aquí vamos a ver cómo tenemos los controles cómo se nos han configurado aquí nuestra alineación aquí ya los tenemos algo nosotros lo consideramos algo grande así les aparecerá a ustedes también si siguieron los pasos de configuración la verdad es bastante cómodo aquí vamos a tener un saque de esquina lo más recomendable es darle al centro yo la verdad siempre lo hago así simplemente pongo tiro de calidad hay más probabilidades así de que le dé un efecto con la cabeza tiro de calidad vamos a ver si la metemos y no hemos estado cerca aquí hemos marcado un gol amigo ya al final de tiempo nos han agregado 4 minutos y hemos marcado un gol vamos a ver si podemos meter más aquí empezamos el segundo tiempo vamos a ver qué tal nos va el segundo tiempo el primer tiempo estuvo algo cruzito nos ha caído otro gol amigos vamos ganando 2-0 la verdad estos partidos son algo sencillos yo los tomo como forma de práctica para ir mejorando algunos aspectos hemos marcado otro gol aquí hemos hecho otro gol amigos les digo que las divisiones los partidos de división son muy sencillos es una forma muy efectiva de ir practicando les recomiendo que sigan la configuración es bastante agradable sigan al canal amigos porque les prometo que va a haber mucho 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 contenido muy agradable el contenido hemos metido otro gol ya al final del tiempo pues creo que este ha sido todo el video tutorial de cómo configurar tener una buena configuración al momento de jugar espero les guste y nos vemos en un próximo video para compartirle más tips de cómo ir mejorando en el FIFA móvil 2021 nos vemos